La Comisión Federal de Electricidad, CPE, reportó una utilidad neta de 2.058 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2018. Este resultado positivo se explica en parte por el incremento en los ingresos registrados entre julio y septiembre del presente año, los cuales aumentaron en 24.017 millones de pesos, es decir, 20%, comparados con los reportados en el mismo periodo de 2017. El aumento en los ingresos se debe a mayores ventas por concepto de energía eléctrica, al reconocimiento parcial, del subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios finales otorgado por el gobierno federal, y aún incrementan venta de combustibles a terceros. Sin embargo aclaró, aún se registran ingresos por venta de energía durante el periodo de enero a septiembre por 10.115 millones de pesos menores con respecto a los ingresos programados durante el mismo periodo, ocasionados por la implementación de la metodología tarifaria por parte de la CRE que ha registrado diversos ajustes durante el año, mencionó la empresa en un comunicado. ¡Suscríbete al canal!